La obra va de cuatro señoras, a veces son señoras, a veces son menos señoras, que hacen una serie de sketch, pasan una serie de cosas, en un tren, salen monjas, salen secretarias, salen amas de casa, salen señoras que van al ginecólogo, bueno, todos son pequeñas historietas con un hilo conductor que lo lleva María Teresa Campos. Sí, sí, yo hago como seis papeles diferentes, empiezo siendo una monja un poco atípica y termino siendo ni siquiera monja, paso por una azafata, por una señora que va al yoga, por una señora de la limpieza, en fin, hay que verlo, son sketch y se hacen igual lo mismo que ella, que Fabiola, que Loles, que yo, hacemos varios personajes, entonces no se te hace larga porque incluso hago de un ovario con Loles León, Loles hace el ovario derecho y yo hago el ovario izquierdo, con unos trajes de Agatha Ruiz de la Prada que nos ha hecho muy pomposos y muy en su estilo. Y son muchos personajes, por lo tanto son distintas mujeres en las que se habla de la menopausia, Juana la Loca, la Yoconda, Coco Chanel, que es Fabiola, te quiero decir que se van hablando de cómo siente cada una en ese momento, en ese lugar, la menopausia. Y bueno, pues la gente se ríe muchísimo porque también se desvaría mucho en el sentido de que no es un, ¿cómo se llama eso?, un fórum para hablar de la menopausia, es decir, no es... Se desdramatiza, es solo risas, mucha risa. No es un congreso de menopáusicas, no, es una obra de teatro donde la gente viene a reírse y donde nosotros también nos reímos muchísimo arriba. Hombre, no es que se ironice, se cuenta lo que realmente pasa en la etapa de la menopausia, lo que pasa que se cuenta con humor, se cuenta con alegría y además lo que sí está claro es que una mujer menopáusica, como estamos aquí las dos, no se nos pasa el arroz. Yo mucho más que ella, todo se dice. Bueno, pero no es porque estés más menopáusica que yo, sino porque tienes dos o tres años más que yo, nada más. ¿Entiendes? Entonces, es simplemente eso, que una mujer con 50, 55, 60 años no tiene por qué dejar de ser mujer ni tiene por qué abandonarse, ¿no? Es decir, la menopausia es un estadio de la mujer que tiene que llegar y tiene que llegar y además si llega mejor porque es señal de que está viva y de que está sana y de que es ley de vida y ley de tu organismo y ya está. Pero vosotros sois los hombres, sois los que nos tenéis que mirar no con ojos de menopáusicas, ¿no? Sino con ojos de mujeres. De todas maneras, en el escenario también se habla de la antropausia, ¿no? Así que el señor que quiera venir a vernos, porque no es... Claro, no es una obra solamente para mujeres, una obra para todo el mundo, para hombres y mujeres y también se habla de la antropausia que existe, que la tenéis y que ya os lo veréis cuando estéis en el teatro. Es decir, yo ahora mismo tengo una etapa que estoy haciendo más sofocos. Yo termino en enero, cuando se termine esta obra a finales de enero yo acabo y me voy a dedicar a cantar porque ya llevo un año y pico sin cantar y ya las jiribillas ya me lo pide, ¿no? Me pide subirme a un escenario y cantar y ser otra vez. Yo me voy a América en febrero con mi hermana, me voy a Santo Domingo y a lo mejor en un futuro próximo vuelvo otra vez a los escenarios o bien con más sofocos 32 o con lo que sea, ¿no? Pero de momento yo termino esta etapa en enero y luego Dios sabrá, ¿no? Pero de momento tengo muchas ganas de volver a cantar, igual que cuando estaba haciendo los conciertos decía que tenía muchas ganas de subirme a un escenario y de actuar. Yo soy muy inquieto, yo soy artista y yo no puedo encasillarme en una cosa sola. Eres versátil. Sí, porque no puedo encasillarme en una cosa sola porque si no me aburro. Entonces antes de que me venga la apatía y el aburrimiento, pues cambio. Y de verdad que ha sido maravilloso coincidir con ella porque es, aquí la ves así, de esto y bueno, yo la veía en rencor, mujer fatal. Es la bondad personificada, es una de las mejores personas que me he encontrado yo en escena. Sí, sí, sí. Gracias, la de Alicia. Yo creo que lo más interesante de la obra de más sofocos es que la gente viene, no sabe qué es lo que viene a ver, viene a ver, saben que se habla de la menopausia pero realmente no lo saben y cuando se sientan en la silla y empiezan a reírse en el minuto uno y terminan a las dos horas de reírse, se dan cuenta de que la menopausia no es tan grave y sobre todo que se divierten, se les olvidan los problemas que puedan tener ahí en la calle y cuando salen, salen de diferente manera. Mira, nosotros hemos tenido gente que ha venido al teatro, señoras que lo estaban pasando muy mal y que te lo cuente Alicia, ¿no? Porque no lo voy a hablar yo todo. Sí, sí, igual una persona que se ha quedado viuda hace un año y está con una depresión y la hija ha venido con ella al teatro y ha salido y aquello de abrazarte y decirte he pasado dos horas, vamos, que no las pasaba desde que había pasado esta circunstancia. Además, yo como salgo siempre disparada sin desmaquillarme ni nada, a mí me gusta quedarme entre la gente para ver lo que hablan y de verdad que jamás he oído ningún comentario negativo. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, salen con una alegría, un subidón, de verdad. Y esto pues es lo que también a ti te da punto, claro, saber que estás trabajando y que la gente está encantada. Que por favor, que vamos a estar hasta el 12 de enero, que esta obra después de aquí se va a Melilla, a Ibi, a Elda y a Benidorm y ya no la verán ustedes hasta el año que viene. Se acaba. Sí, entonces, de momento, se acaba de momento. Entonces, por favor, que no se la pierdan porque yo creo que en momentos de crisis reírse un rato es súper saludable para todo, para las arrugas, para el alma, para los ojos, reír de risa, llorar de risa. Es decir, eso es buenísimo. Entonces, que no se la pierdan porque ya estamos llegando a los últimos coletazos y Valencia por eso se escogió incluso para pasar aquí las Navidades. La guinda. Claro, porque creo que es una tierra que es muy de teatro y que siempre nos ha acogido con muchísimo cariño. Pero yo no voy a hablar más de la obra porque si no os lo voy a contar todo y ya la gente para qué va a venir. Entonces, tienen que venir porque hay un sketch mío y de Loles que no se lo pueden perder. Hay dos, sí, pero no se lo pueden perder. Y no se pueden perder el sketch que hace Fabiola con Alicia, no se pueden perder el principio y el final del tren que la monja se desbarata. No digo más y no puedo decir más porque entonces ya lo cuento todo.